La Dirección de Obras Municipales de Punta Arenas informó el término del proyecto Mejoramiento de Plazoletas del Sector Sur 2 Poniente, que logró la intervención de 59 de estos espacios de recreación sobre el cuadrante que comprende sobre las avenidas Pedro Aguirre Cerda hacia el sur, Salvador Allende hacia el norte, Martínez de Aldunate al oriente y Circunvalación Ramón Cañas al poniente. Todo esto fue ejecutado gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con un monto de 2.300 millones de pesos. Las principales mejoras realizadas fueron la instalación de mobiliario urbano y luminarias, el ordenamiento y la remoción de tierra, la generación de áreas verdes, la instalación de pisos de seguridad, además de juegos infantiles. Estas obras fueron visitadas por el alcalde Claudio Radonich, quien conversó con parte de las familias de los sectores beneficiados, quienes ahora podrán disfrutar en compañía de sus hijos de los juegos instalados en una de las plazoletas. Cuando comenzamos con el plan maestro de las áreas verdes, finalmente lo que buscamos es que estos lugares, como este retazo finalmente que está en Camilo Enrique, que era finalmente pasto, basura, hoy tiene luces, son cinco plazas pequeñas, ahora estamos en una que tiene juegos, por ejemplo, que es pertinente, no justamente estaba con unos vecinos chicos jugando, y es lo que buscamos, que todos los espacios públicos que no tengan intervención se puedan hacer de una buena forma, que es básicamente luz, que es muy importante para nuestra seguridad y tenemos lugares más lindos, juegos donde sea necesario, pero con un buen estándar en toda la ciudad. Comenzamos por el sector sur, estamos hablando de 110 lugares que han sido intervenidos, 110, y ahora estamos licitando otros 28 espacios. Hay proyectos que esperamos que el gobernador Frío los pueda seguir bajando finalmente para completar todo el lado poniente de nuestra ciudad con este estándar, que lo único que busca es que los vecinos tengan cerca lugares de juego y que los espacios públicos sean lugares bonitos y sobre todo seguros. Este ha sido un gran trabajo de la municipalidad, creo que gracias a los cores que no han financiado. Hay proyectos en carpeta que esperamos puedan ser votados por el core, porque estas plazas lo único que buscan no son para la municipalidad, son para los vecinos de nuestra ciudad, sobre todo en los sectores que por distintas razones no fueron lugares que hubieran sido planificados con espacios públicos grandes, por el contrario, aquí lo que estamos justamente, los pequeños espacios pueden rescatar de tal manera que todos nuestros vecinos tengan una linda plaza cerca de su casa. Por su parte, Alex Saldivia, director de obras municipales, explicó el trabajo desarrollado en estos espacios. Son aproximadamente 60 plazas las que se están entregando, que son retazos dentro de la ciudad que se les dio un uso, se les dio iluminación, se les entregó mobiliario urbano y en algunos lugares pudimos también colocar juegos, digamos, para niños. Las características en el fondo son que toda la iluminación es iluminación LED, ¿no es cierto?, que permite también abaratar costos y también ser amigable, digamos, con el medio ambiente. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con los juegos tiene pisos o los pavimentos son de caucho, para, digamos, evitar también que pudieran haber algunos problemas, digamos, en los juegos o en el fondo algún accidente. Y se instaló todo lo que es mobiliario, que tiene que ver con escaños, ¿no es cierto?, los asientos y con basureros, que en el fondo ayudan también un poco a la limpieza del lugar. Con la remodelación de estos lugares, se pretende fomentar las áreas verdes a través de la plantación de árboles nativos y pasto. Esto con la finalidad de cambiarle la cara a estos espacios, proyecto que culminará con la intervención de 28 plazoletas, las cuales podrían ser entregadas entre los meses de abril o mayo del próximo año.